Largaron, el premio estrechada. Asume la vanguardia por fuera, el 6, Eolia Kat por el lado interior, corre el 3, hoy lindo, muy fuerte, viene avanzando, ganando terreno el 4, antecedente, por el lado exterior de la pista, lo hace el 7, más Antonio descontado de los primeros metros de la prueba en la vanguardia, el 4, antecedente, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, más Antonio, quedó tercero por dentro, el 6, Eolia Kat y abierto, viene descontando terreno el 8, Eminem Jump, por el lado exterior de la pista lo viene haciendo el número 3, soy lindo, 25-24 para los 400 iniciales, como puntero por el lado interior de la pista, el 4, antecedente, pequeña ventaja sobre el 7, más Antonio que lo va igualando, cerca corre por el lado exterior el 8, Eminem Jump, por dentro se viene desenvolviendo el 6, Eolia Kat, enfrentan el poste marcatorio de los 700 metros en la delantera y lucha y por el lado interior de la pista corre el número 4, antecedente abierto, el 7, más Antonio, cerca lo viene haciendo el 8, Eminem Jump, ya están en la recta final con 500 metros para el disco, en la vanguardia y por el lado interior, el número 7, más Antonio, pequeña la ventaja sobre el 4, antecedente, viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el número 6, Eolia Kat, abierto, corre el 8, Eminem Jump, y en larga carga, media cancha, el 9, Tornado Day, faltando ya 250 metros, el 7, más Antonio abierto, el número 9, Tornado Day, van a luchar por el primer lugar, cerca avanza el 8, Eminem Jump, último 50 metros de carrera, cabeza a cabeza, el 9, Tornado Day, domina el número 7, más Antonio, tercera ubicación para el 8, Eminem Jump, y cruzaron el disco.